¿Cuántas hicimos en todo el municipio? HPV ¿Cuánto? ¿Cuánto? Son 420 Faltan 240 Bueno, tal vez cobertura baja en el grupo etario que se trabajó De 35 a 64 Ese grupo etario si lo vamos a tener bajo Pero de 30, de 34 para abajo Tendríamos que ir Y lo que ocurre son entre todos Cuando se hicieron el 4H No se lo van a decir Ya no se lo van a decir No se lo van a decir No se lo van a decir Las que se hicieron ya de cada producción Las que se hicieron no pasaron Ya no se lo van a decir Ya tienen como Que ya se lo hicieron Para que estemos en sintomía Panicolau y la prueba rápida Solo nos estamos buscando daño No estamos seleccionando a la paciente Que tiene ese riesgo Entonces ahora con la prueba Se le dice a la paciente Si usted tiene riesgo Usted tiene que tener su control mucho más escrito La paciente que resulta negativa Se excluye de las pacientes que se ven cada año Sino que se les dice que tenga su control hasta 3 años Gracias 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 Gracias